Bienvenidos a Gona in Life Muy divertido Que es lo que se busca con este tipo de juegos De ese estilo de plantas contra zombies Un juego muy arcade, muy de jugar rápido De pasarlo bien y sin complicaciones Lo primero que os quería enseñar antes de ponernos A jugar una partidita son los personajes Porque ya casi nada más Empezar he podido personalizarlos Un poco y molan cantidad Por ejemplo el lanzaguisantes Le tengo con un sombrerito que parece que es un cerebro Fijaros chicos, es una pasada Que se pueda personalizar tan rápido Los personajes y como veis hay diferentes Clases tanto de plantas como de zombies Estas que tengo por aquí Son las más básicas, de hecho si paso por aquí Me salen interrogaciones y es porque hay Un montonazo de clases pero supongo que habrá que ir Desbloqueándolas poquito a poco Todos los tipos de plantas, todos los tipos de zombies Y eso me mola, me da muchas ganas de ir jugando Para ir desbloqueando cosas raras Fijaros por ejemplo en la planta carnívora Chicos, lleva un gorrito que parece el gorrocóptero De Doraemon, o sea, what the fuck Mola mogollón Y en la espalda tiene una ensalada Así, literal, con los tenedores Y todo Una pasada chicos La verdad que la personalización de cada clase Me parece muy muy divertida Fijaros el girasol que le he pintado los labios Y yo creo que eso le da un punto También a favor a la hora de las partidas No ves personajes muy muy diferentes Incluso cosas que no has visto en tu vida Cosa que me parece entretenida Fijaros el cactus chicos, lo vamos a utilizar en partida Si jugamos como plantas hoy Va con unas gafas pastas Parece un poco hipster Y lleva un radar en la cabeza Impresionante Pero esto no es todo chicos Esto solo son las plantas Ahora vamos con los zombies Fijaros el zombie que jugaba a rugby Que le he pintado la cara de dos colores Impresionante Y le he puesto una gorrita El científico también me ha molado un montón Porque me han salido unas gafas Que son rosas Fijaros que pone el año 2000 Está celebrando el año 2000 aún Y mola cantidad En el ingeniero también me ha salido Chicos, yo es que estoy bastante emocionado jugando En las primeras partidas Siempre me pasa con los primeros minutos de juego Que me impresionan mucho las cosas Chicos, no sé si es que estoy loco O es que disfruto demasiado jugando Fijaros también en las gafas que le he puesto Que son gafas tuercas O sea, ¿what? Hay algunas de las clases que he ido subiendo un poco de nivel Porque tienen diferentes habilidades y retos Y el soldado tiene un bigote Es un tipo muy majo Hay diferentes habilidades y retos Para cada clase Fijaros por ahí por la derecha Que nos van diciendo Pues no sé Derrota a tres jugadores O mátales de tal manera Y esas cosas permiten Que obtengamos habilidades nuevas ¿No? Cada personaje o cada clase Por decirlo de alguna manera Tiene tres habilidades independientes Que ahora mientras vamos jugando Pues os voy explicando Hay algunas de ellas que ya tengo desbloqueadas Otras que no Así que Sin más chicos Nos vamos a ir a jugar Porque tengo ganas de enseñaros un poco todo Vamos a jugar al modo jardines y cementerios Que es el modo multijugador Que más me ha gustado así de primeras Que es plantas contra zombies De toda la vida Y conquistando determinadas zonas Unos defienden Otros atacan Y la verdad que está bastante chulo Vamos allá Uy La primera partidita chicos Y somos zombies Pues tengo ganas de ir probando Algunos de los que no he probado Hasta el momento Y por qué no Vamos a empezar con el ingeniero Mira de hecho Como no lo he cogido nunca Me pone que tiene una habilidad Que mola un montonazo Y que hace lanzar granadas What the fuck Esto va a molar chicos Así también intentamos cumplir Algunos de los retos Uy Se le ve la raja del culo chicos Esto es un cachondeo Vale Vamos a ir matando por aquí Algunas plantas A ver como dispara esto chicos Esto tiene que molar de fijo Wow Me ha pillado una planta chicos Esto es una trampa Es una trampa Ojito y cuidadito Y ahora también Quiero probar La habilidad especial A ver De lanzar Si es una granada Chicos Mola cantidad Creo que tengo que matar A varios A varias plantas Con la granada Para conseguir nuevas habilidades Como os digo Cada clase Al parecer tiene Tres habilidades básicas Que se ven por ahí A la derecha Pero como os digo Solo tengo esta desbloqueada Por el momento Quizás en el día de hoy Veamos habilidades nuevas Pero ahora mismo Estoy a 10 de vida ya Me están crujiendo Vamos a disparar un poquito Por aquí Uy madre A ese Una asistencia Que nos hemos cogido por ahí A ese le han dado Pero bien Chicos Los mapas están bastante chulos Y mientras vas dominando Se va avanzando por el mapa Es decir Si pillas un punto Por ejemplo Uh Pasarías al siguiente Y cosas así Y la verdad que el mapa Pues parece que es bastante amplio Por lo que he visto Me ha matado una planta de hielo Que yo ni siquiera tengo Chicos Es una cosa muy rara Me están reviviendo Que tipos más majos Muchas gracias Mi raja del culo Os lo agradecerá Vale Incluso también fijaros Que por aquí hay unas zonas En las cuales puedo invocar zombies Para que nos ayuden Zombies controlados por la máquina Mola cantidad Vamos a ver si podemos capturar El punto que está por ahí enfrente Yo con mi raja del culo Yo con mi raja del culo A tope Con esta clase Oh vale Por aquí se puede subir Perfecto Vamos a ver si podemos Echar un cable A nuestros colegas Con una granada Y disparamos un poquito Por ahí Uy madre No Uy 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 Casi me come una planta carnívora Chicos Eso os lo tengo que enseñar Si jugamos como planta Porque la planta carnívora Es una de las clases Que más me ha gustado Se come a la gente entera O sea es realmente increíble Creo que viene una por mi De hecho no Antes lo digo Y antes me come Impresionante chicos Se le ve el brazo y todo A mi personaje aún Pobre La planta carnívora Me ha dado para el pelo Es chungo Porque tienen Por ejemplo Una habilidad Que es Que se comen O sea que Van por el suelo Como excavando Y se comen a la gente Directamente De hecho no se como Se puede evitar realmente Vamos a intentar Matarla antes de que nos coma Wow Eso si que ha estado bien Creo que He desbloqueado Fijaros Fijaros chicos Que mi ingeniero Ha subido de nivel Y ahora tendremos Una habilidad nueva La próxima vez que reaparezcamos Oh Otra vez me pilla La planta carnívora Oh Y eso que mi compañero La estaba disparando Madre mía chicos Hay que tener cuidadito Con esas plantas No me pueden revivir Ni siquiera Se han llevado mi cadáver Vale Tengo una nueva habilidad Chicos El martillo neumático Wow Eso tiene buena pinta ¿No? Tendremos que probarlo Chicos Me mola lo de que Todo el tema de misiones Y retos así Sean individuales Por clase Eso está bastante chulo Porque así Cambiando un poco De clase Pues además de cambiar De Por decirlo de alguna manera Modo de jugar También podemos Ver cosas nuevas Y hacer retos Wow Me han tirado algo Que me ralentiza Mogollón Pero yo voy montado En mi martillo neumático Como mola Como mola chicos No me ha podido comer La planta Toma Toma Envestimos a las plantas Vamos allá Oh Ya me he flipado un poco Chicos Uy el girasol este Que cara más rara tiene Como veis chicos Cada personaje Es muy muy diferente Vale Vamos a ver Ahora si hemos vuelto Vamos a dar mucha más caña Con el martillo neumático Me ha molado la habilidad Os digo Esta clase no la había cogido nunca Si que tiene una pinta Bastante peculiar Pero no se si será Muy buena O que función tiene Dentro de las partidas Porque cada clase Es muy diferente Nosotros nos vamos a meter Ahí al punto Con el martillo neumático Porque este es Wow El punto Que tenemos que capturar Como veis chicos En la barrita de arriba Pues va avanzando un poco Y Se supone que cuando llegue Por completo Pues habremos capturado La zona Que es lo importante Esto del martillo neumático Va super bien Chicos Si estamos capturando El objetivo Que es lo importante Bien bien Señor ingeniero Con rajada el culo al aire Nosotros podremos Capturar esto Bueno bueno Lo tenemos super bien Chicos Se nos está dando Muy bien la partida Vamos a tirar una granadita Por ahí Wow 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 Vaya Al menos hemos capturado La zona Que eso es muy bueno Ahora si Como os decía Hay que ir avanzando Por el mapa Por lo tanto Vamos a tener que Avanzar hasta otro punto Que también tendremos Que capturar Esta es la zona Donde hemos estado ya Y Ya la tendríamos Capturada Por lo tanto Vamos a seguir Con lo demás Y a ver si podemos También conseguir Alguna habilidad nueva O también ahora Vamos a ir cambiando De personajes También chicos Para así os enseño Un poco como funciona Aunque esta clase De momento Me estaba molando mucho Creo que hay una planta Por ahí campeándome Un poco eh Yo lo digo nada Vale Voy a subir Voy a lo loco chicos Yo y mi raja Yo y mi raja del culo Estamos en fallar Vale 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 No Son aliados Vamos con nuestro Uh 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 Martillo neumático Esto me mola mazo Vale Ojo Mira 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 como le damos Al pelo a esta Toma toma Uh No se si le he matado No 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 del todo Wow 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 Me ha pillado Vale vale Eso no está mal chicos Pero vamos a probar también Eh Otra clase que he utilizado Mucho con los zombies Que es el soldado Este si que tengo Todas las habilidades Así que os lo enseño Aunque hay una de ellas Que la he conseguido Hace bien poquito Me mola también Como lo llevo personalizado Y este ya veréis Que cambia mucho Tiene una metralleta Que es bastante buena Dispara rapidito Y por ahí tengo también Un lanzamisiles Fijaros Pumba Un misilaco por ahí Bueno Estaban prácticamente Mis aliados Pero Eh Mola Mola Bastante Estas torrecitas Las pone uno de los personajes También y sirven para curar Eso es bueno chicos También hay personajes de apoyo Es un poco estratégico el juego Wow Aunque se vea tan a saco Ahora en la partida Que estamos jugando Pero mola cantidad Están campeando Ahí un poco Las plantitas En el tejado En esa zona También esta clase Tiene una habilidad Que mola mogollón Que la vamos a utilizar ahora Para subirnos a uno de los edificios Es un cohete Que tenemos en la espalda Que mola cantidad En vez de subir por las escaleras Que es lo que ellos Se esperan Nosotros vamos a subir por aquí Fijaros Wow Para arriba Y mira Voy a invocar algo Que también me da puntitos Y nos ayuda un poco Vale ojo Con la planta Jarnívoras Que ya hemos tenido Algún que otro problema Vale Ojito por aquí Vamos a tirar una granada Que es de humo Fijaros chicos La granada de humo Mola mogollón Porque quita visión Y creo que también hace daño Vale vamos a intentar salvar A nuestro colega Que está por aquí Revivete coleguita Revivete Me están dando No Por buena gente chicos Siempre me pasa igual Intento ayudar a los demás Y me dan para el pelo Vale no pasa nada Podremos con ello chicos Lo mismo podemos capturar la zona Aunque quedan dos minutillos ya Vamos a usar el teletransporte Esas puertas son como teletransportes Así que vamos a ir Uy No me ha salido bien El tiro del cohete Y ojito porque por aquí Hay más gente imposible Vale voy a tirar El misil Atentos Zumba para allá Ay no le he dado a nadie No le he dado a nadie Lo del humo no he visto nada Al final Vale ojito Bien Una racha chicos Un aliado vengado Wow Somos unos tipos tan guays Bueno hacemos Lo que podemos poco a poco Vamos al punto Chicos a ver si Wow si pudiera Eh mira Por aquí subirme o algo Sería la bomba Vale wow 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 Me han pillado en una trampa Wow como odio esas trampas De verdad Las ponen las plantas carnívoras Y la verdad que están un poquito salvajes Vale vamos a cambiar también de clase como no Y ahora si voy a usar el científico chicos Que es el que pone las torretitas esas de curar Que vienen también bastante bien Además se teletransporta Está bastante chula la clase Y como arma lleva una escopeta Es decir que hace muchísimo pero muchísimo daño de cerca Así para capturar el punto yo creo que puede estar mejor Fijaros Chumba Se teletransporta Chumba Es un nuevo sentimiento el chumba Wow Ojo Que me han congelado Pero bueno Vamos a ver Dejar de campear por aquí en los tejados Por dios Y dejarnos pasar la zona Creo que voy a poner una de esas torres De curar por aquí Para los aliados Y para mi también Lo voy a poner aquí de hecho Fijaros como me sube la vida Oh yeah Ojo Que nos tira Es que esta cosa viscosa Relentiza mogollón Jeje Hay que tener mucho cuidado Yo me tiro al punto chicos Estoy loco Vamos a quitar alguna planta de estas Que están campeando por aquí Bien 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 Esto va bien El cactus Fijaros que de cerca Prácticamente a la otra planta La he matado de un tiro Y no me han matado Perfecto Vamos a darle un poco más No Malditas plantas carnívoras Que me comen sin Sin comerme realmente Me hacen un boj ahí raro Hola ¿Os habéis fijado que esa planta carnívora Tiene los morros de hierro? Eso mola Eso mola Cantidubi Vale Tengo el teletransporte Y quedan 20 segundos Va a ser chungo ya Creo que como zombies Se nos está acabando la partida Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Como sea Me teletransporto Vamos aquí Me pongo lo de curar Vamos Aquí dentro todos Venga Capturen Capturen 7 segundos 6 segundos 10 segundos Ya va a estar chungo chicos Nos han dado para el pelo ahí en el punto Wow Y me han dado una nueva habilidad Para el ingeniero ¿O cómo era? No, no Este era el científico Wow Fijaros que esas son todas las zonas del mapa Que se pueden ir capturando Pero esta vez chicos Hemos fallado como zombies Como zombies chicos Hemos capturado un punto Ahora sí Nos toca darle caña Al equipo de las plantas Oh yeah Y vamos a coger ¿Por qué no? Para empezar El cactus Chicos Me mola que sea un cactus hipster Así que Le vamos a dar caña He de deciros que el cactus Es una de las clases Que más me ha molado ¿Por qué? Porque es el amo de los cielos ¿Qué dices Gona? ¿Te has vuelto loco? Los cactus no vuelan Eso ya lo veremos Desde luego que el punto Que tenemos que defender Está por ahí Y los zombies Yo creo que vienen de esa zona Fijaros chicos ¿Por qué os digo Que el cactus Es el amo del cielo? Me voy a poner aquí Un poquito a cubierto Y vais a ver Una de sus habilidades Que me parece un desfase Fijaros Tengo un drone cebolla Atentos a la cebollita Que se va volando Y se carga a todos los zombies Fijaros Como dispara la cebollita Vamos a darle caña Desde el cielo Me mola cantidad Esta habilidad Una de las habilidades Que más me ha molado De veras Mola Mogollón Y fijaros que tira cositas ahí Si le pulso ahí un poco Está muy bien Porque además Ninguno de los personajes Normalmente Suele darse cuenta De que le están disparando Desde el aire ¿No? Y es Digamos Algo a tener bastante En cuenta También vamos a darle caña Ahora Uh Me han petado Me han petado la cebolla Ojo Que tengo zombies Justamente detrás Bueno 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 También le vamos a dar caña Un poquito A la planta carnívora Que también me gusta bastante Y vamos a darle un poco más Con el cactus ¿Por qué no? Chicos Está bastante chula Y creo que De disparo a distancia Creo que es la mejor clase No lo sé seguro Chicos Porque tengo que darle Mucho más al juego Pero se ve que A distancia Hace también bastante pupita Y con esas habilidades De hacer volar una cebolla Y todo esto Pues ayuda También tiene habilidades Como poner por ejemplo Estas típicas Si habéis jugado A plantas contra zombies Sabrís que es Es como una especie de mina Y se pueden poner por aquí Y también Como no O sea Este cactus tiene de todo Podemos poner barreras Que son barreras de patatas Esto Me recuerda muchísimo Cuando jugaba Wow 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 Por ahí viene uno Que está muy cheto Ojo Que nos han dado asistencia A mi me recuerda muchísimo A todas esas partidas Que he echado Al plantas contra zombies En el móvil Pero cantidad de partidas Vale vamos a ver Si pillamos a alguien Desde lejos Fijaros que tiene un turno Aceptable Y fijaros los tiritos Que da Aquí el colega Cactus Es hipster Se toma unos cafés Un poco raros Pero mira Acabamos de matar a uno Vale ojito por ahí Vale se lo ha comido Una planta carnívora Os tengo que enseñar también La planta carnívora Porque es que mola Cantidad O a mi me gusta Es una de las A lo mejor Más difíciles de controlar Wow 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 Me he matado a otro Pero justo me han matado Igual les he dejado Un regalo explosivo Por ahí Es yo creo que Una de las clases así No sé como decirlo Un poquito más difícil De manejar Porque solo va Cuerpo a cuerpo No tiene disparos Como estas plantas Que estamos viendo Pero igual Bien manejada Puede ser Muy muy divertida Ahora Ahora le damos caña Chicos Esta es la última vida Del cactus Venga A ver si podemos Defendernos de los zombies O no Quien sabe que pasará Aquí hay zombies He visto a uno por ahí Así que no me podéis engañar He visto a uno corriendo Os lo juro No sé donde se habrá metido Lo mismo le han matado Y es este que está por aquí No sé Yo sí que voy a ir dejando Regalitos por aquí El que se meta al punto Va a morir Eso seguro Oh Hay un cactus ardiendo Cuidado amigo Ahora sí Vamos Me disparan por detrás Wow wow Y me están congelando Me han congelado No me puedo mover Wow Esa habilidad está muy cheta No sé cómo se hace Pero ojo que le hemos matado Perfecto Aunque estamos a 3 de vida La clase que cura Con las plantas Es el girasol Lo que no sé Si tengo algún girasol Aquí cerca Pero bueno Si me quedo por aquí Voy regenerando un poco Vamos a ver si podemos regenerar Y seguir dándole caña Aquí al asunto Vale Ojo que vienen zombies Mira Ha caído en una En una trampa Qué bueno Sí señor Vale Ahora sí Esas plantas Las ponen las Las enredaderas Esas las ponen Las plantas carnívoras Creo Chicos Aún no me sé todo Pero es tan divertido Tan divertido ¿Dónde están los zombies? Oh Estoy viendo por ahí alguno Mira como campeo Oh Vaya tiro que me ha dado Ese tío sí Que está jugando táctico Nosotros no estamos pillando bien la onda Pues vamos a ir a saco chicos Vamos a ir cuerpo a cuerpo Y vamos a ir Con la planta carnívora Con el Gorrocóptero Me mola Me mola un montón Lo de personalizar Como os digo chicos Y también vamos a dejar unas Oh Por ahí veo a uno Se la han comido Vale perfecto compañera Planta carnívora También vamos a dejar Unas trampas de esas Que pillan a la gente Vamos a dejar por aquí Se quedan por ahí Como los tallos Y luego les pilla Y vais a flipar Mirad 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 Hay una cabeza voladora de zombie Eso no sé ni qué clase lo hace Pero bueno lo descubriremos Y fijaros chicos Como se come un zombie Os lo voy a explicar Vamos a encontrar a un zombie Que ya veo alguno por ahí Así que De momento vamos bien Quedan dos minutitos Vamos a excavar un agujero En el suelo Y pillando al zombie Por aquí Me lo trago Y de hecho Con el ataque normal Creo que si estamos De espaldas O sea si pillamos Por la espalda al zombie Le podemos también comer Directamente Vamos a ver Si puedo pillar a este Que es de la máquina Creo Y para adentro Si señor Ojo Ojo No 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 Vaya Me han reventado Creo que con una granada No estoy seguro Chicos Como veis Hay que arriesgarse un poco más Con la planta carnívora Pero también está chula Y eso de ir escapando Y tragarse a los zombies Es un cachondeo Porque te metes en medio De todo el jaleo Y a lo mejor te matan Pero tú te comes a uno Es un poco La planta kamikaze También se le podría llamar Y ojo que hay un explosivo ahí Vamos a salvar a nuestra amiga Vamos a ver si podemos Maestro atrapador Chicos Mis trampas están surgiendo A efecto Están haciendo efecto Chicos Los zombies seguro Que están ya por aquí Pues voy a dejar más Más trampitas Que van saliendo poco a poco Y a ver Estoy viendo zombies por ahí Me meto al suelo Vamos a ver si puedo pillar A este A este le pillo Vamos para adentro Machote Se había metido en la casa Oh Ojo ojo Que me pegan Se había metido en la casa Ahí para campear un poco Pero le hemos pillado Y las plantas carnívoras Tienen el mejunje Ese morado Que nos han echado Antes tantas veces Que ralentiza mogollón Y molesta muchísimo Vamos por el suelo A ver si podemos Pillar alguno por aquí Vamos bonitos Mira mira este Mira este Mira este Mira este Oh No le he pillado No le he pillado Vale ojo Vamos a intentar pillarle Por la espalda Vale Un compañero se la ha tragado Creo Si señor Vale ojito Vale ya tengo otra trampita Wow wow Estoy un poco pelado de vida Chicos y no veo girasoles Por ninguna parte Ah si mira Por ahí atrás hay uno Vamos a ver si nos puede curar un poco Cúrame señor Por favor Soy una planta carnívora Con un gorro hopter Apiádate de mi Nada solo quiere atacar Vale estoy viendo gente por ahí Ah mira podemos plantar Nosotros nuestro propio girasol No no me quedan Pues planto algo por ahí No He cultivado una planta Pero me matan Yo cuidando del jardín Chicos Y me dan mucha caña ¿Por qué? Mirad que mi planta carnívora Se está riendo ahí Muerta en el suelo y todo Es feliz Porque tiene un gorro hoptero Vale de momento Quedan 14 segundos Y lo tienen complicado Los zombies ya eh Pero aún así Vamos a ir He matado a alguien Sin verlo Seguramente que con las trampas Vale por aquí Estoy viendo algunas Torretas Que tienen los zombies Y me voy a zampar a este Vamos para allá Bueno bueno Con el ataúd y todo Ah no 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 me lo trago Solo me Tragado el ataúd Vale por ahí Una prórroga What the fuck ¿Por qué hay prórrogas? Uh chicos Seguimos avanzando por el mapa Parece ¿O qué? Premios Monedas Hemos hecho de todo Y hemos defendido bien No sé que era eso De la prórroga chicos No he jugado tanto Como para saberlo Pero no se ha dado mal La partida Aunque estamos por ahí Con 2000 puntitos No está nada mal Chicos Con nuestras plantas carnívoras Y tal La verdad que el juego Está muy muy chulo Espero que os haya gustado Este gameplay Unas partiditas así en live Pues reflejando Mis primeros minutos de juego En plantas contra zombies Tiene una pinta Extraordinaria Me gustaría también Probarlo en multijugador Ahí con alguien Así que Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si queréis mucho más De plantas contra zombies Ya sabéis que podéis dejar Ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Es tu canal en live Y esto es canal en live Y esto es canal en live ¡Gracias!